Soy Gonzalo de Lucas, profesor de cine en la Universitat Pumpefabra de Barcelona y también programador de películas documentales experimentales en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. He venido a dar una conferencia o una clase, una sesión sobre cartas filmadas. Yo lo que he hecho es hacer un DVD con fragmentos, puestos en diálogo y en relación. Por un lado, algunos son de películas que hacen planteamientos más de ficción, clásicos o literarios, si queréis, de personajes leyendo una carta o de trabajo dentro de una trama narrativa, donde se incorpora la lectura de una correspondencia. Y luego la cuestión del género en sí, de las películas que se convierten en cartas filmadas. Como esto es un taller y he asistido en la primera parte, creo que también se puede hacer bastante flexible, y es también mi idea, en base un poco a lo que puede ir surgiendo durante la sesión. Pero lo que me parece esencial, el punto en común, digamos, de lo que sería una perspectiva más tradicional, de representación de la carta dentro de la ficción o propiamente constitutiva de la película en sí, sería cómo se puede filmar la emoción y la intimidad desde un modo que muchas veces se acerca las cartas también al diario, al ensayo y a la reflexión sobre el proceso creativo. Yo creo que las cartas en general, cuando son espontáneas o no están mediatizadas por un encargo, normalmente tienen una necesidad del tú o de compartir algo mucho mayor que otras que siendo como un encargo se acaban plegando más en sí mismo y se vinculan más fácilmente al retrato, al autorretrato, incluso al diario o al ensayo, pero a veces pierden el sentido último de la correspondencia, que es un diálogo real y que simplemente has encontrado una herramienta específica que en este caso suele ser la cámara de video y el montaje.